5 y 40 de la mañana. Esta camioneta baja lentamente por la calle Cube en el sector de San Bartolo, sur de Quito. De ella se baja un hombre encapuchado, quien se dirige a una casa. Después dos personas más lo acompañan para tratar de abrir el vehículo que estaba estacionado. Los propietarios se dan cuenta y hacen ruido. Los asaltantes no se intimidan y forzan la puerta del auto, sacando varias fundas que después dejan en el suelo. Los delincuentes no pudieron llevarse nada ante la alerta de los vecinos. Bueno, la actuación es otro de salir lo más rápido posible, pero nos habían amarrado a la puerta para no poder salir a la puerta de calle. Los afectados aseguran que alertaron a la policía del hecho, sin embargo, los maleantes escaparon sin dejar mayor rastro. Ellos dicen que los robos y asaltos ocurren durante todo el día. Creo que todos los vecinos hemos sido víctimas. Además, mi hija en la puerta fue víctima de los delincuentes con armas. Los residentes piden la instalación de alarmas comunitarias para prevenir estos delitos. Además, solicitan que la policía haga más patrullajes por el sector, pues al vehículo se lo ha visto varias veces circulando por la calle. Estamos pendientes de estar apoyándonos mutuamente de uno a otro para poder ayudarnos entre todos. Las autoridades que nos den más apoyo con lo que es la seguridad y los patrullajes de la policía que también se vengan a dar acá unas vueltas porque ya no se ve eso ya últimamente. Los vecinos se sienten desprotegidos y esperan que los controles también sean en la madrugada.